Buenas noches a todos. Por ahí Gabriela nos está saludando, ¿verdad? Buenas noches, bienvenidos a la cuarta sección ya del curso de Excel básico. Buenas noches Ruth, buenas noches Freddy. Está lloviendo, ¿verdad? Está lloviendo, Yasmin, buenas noches. Está lloviendo bastante fuerte en algunas zonas. Aquí comienza a calmarse, ¿verdad? Ha estado a punto de querer seguir la luz. Esperemos que no tengamos ningún inconveniente, ¿verdad? Por el clima, por la fuerte tormenta que está cayendo y que todos puedan conectarse a la clase de este día. Iniciamos la cuarta sección del curso, ¿verdad? La última semana. Este día, pues. Ok, está bien, Somara. Gracias por avisar, ¿verdad? Aquí ya se está calmando, como les digo, un poco la tormenta. En algunos momentos dudé, ¿verdad? De que se podía ir la luz porque quiso así, pistulió una o dos veces y dije ya se va a ir. Y como les digo, a veces, pues, viene a los dos minutos, pero el internet tarda como diez minutos de nuevo en volver a tener señal, ¿verdad? El módem, así es que. Pero gracias a Dios no tuvimos ese inconveniente y por eso, pues, hemos conectado, ¿verdad? A las ocho de la noche, que es la hora que nos corresponde la clase. Este día, escribieron de manera general en el grupo, ¿verdad? Veamos el mensaje. Dice, se les comunica, ¿verdad? Que la plataforma de aprendizaje debe ser finalizada a más tardar el día miércoles 27 de julio. Yo ya les había comentado que el miércoles, ¿verdad? Íbamos a hacer el examen final y que el día jueves ya nos íbamos a conectar a la clase sin tener pendiente laboratorio, ¿verdad? La razón es debido, dice, las vacaciones agostinas y es necesario que sus notas sean compartidas el día jueves 28 de julio para que su diploma sea validado por el sistema. No hay ningún problema, ¿verdad? No nos están pidiendo, ¿verdad? Que ya para el día lunes, que es ahora, o martes, ¿verdad? Terminemos ya el curso completo para el día miércoles. Yo ya les había comentado en las diferentes clases que el examen final, pues, se hacía un día antes, ¿verdad? Entonces, lo que nos han compartido es prácticamente lo que he pedido, es prácticamente lo que yo ya les había comentado, que un día antes se hacía el examen, principalmente porque a veces la plataforma, pues, la cierran súper temprano el último día de la clase. O en ese caso, pues, el siguiente día que ya es viernes, pero como en este caso se van a vacación, ¿verdad? Se entra ya en vacación, quizás por esta situación, pues, la van a cerrar justo el día jueves 28 cuando se termine la clase. Así es que el miércoles hacemos todos los laboratorios y el jueves, pues, únicamente terminamos ya lo que es la última clase, ¿verdad? Así es que estamos bien con toda esa información, no tenemos inconvenientes. Y estamos, pues, en la semana que corresponde el cierre, ¿verdad? Aquí tenemos los temas para esta última sección. Iniciamos con el día de ahora con el tema de las tablas básicas dentro de Excel. El día de mañana tenemos la herramienta de buscar y reemplazar. El día miércoles tenemos modificación en las tablas, tablas personalizadas. Aquí les voy a mostrar tablas un poquito avanzadas para que no repitamos lo mismo. Les voy a enseñar ya el nivel de tablas de una y dos entradas, que ya es un nivel un poco avanzado, pero así no estamos repitiendo lo mismo con las tablas básicas, ¿verdad? Y el día jueves terminamos con lo que son los gráficos, gráficas básicas dice aquí, pero son los gráficos estadísticos, ¿verdad? Los gráficos básicos de Excel. Con eso vamos a terminar el día jueves. Así que esto es todo lo que tenemos para trabajar esta semana, ¿verdad? El objetivo de la lección de este día es lograr que los participantes aprendan a introducir tablas básicas en Excel para que la información se organice de la mejor manera posible. En sí, las tablas se utilizan para esto, para organizar y filtrar la información, ¿verdad? De la mejor manera posible. Dice que las tablas son muy útiles porque además de almacenar información, incluyen una serie de operaciones que permiten analizar y administrar esos datos de forma muy cómoda. ¿Cómo vamos a crear una tabla? En la pestaña Insertar vamos a encontrar este grupo de herramientas de tablas. Estos dos íconos son para crear las tablas dinámicas y este es el ícono para crear las tablas básicas. Nos va a aparecer este cuadro de diálogo, ¿verdad? Donde vamos a agregar la selección de todos los datos para crear la tabla. Es muy importante que activemos esta casilla de verificación de que la tabla tiene encabezados y posteriormente clic en Aceptar. Vamos a ver el video y posteriormente vamos a trabajar. Si ustedes ya se percataron, ¿verdad? Este día no hay plantilla de descarga. Lo que nos pide es que hagamos esta pequeña tabla de datos. Dice, elabore la siguiente tabla en Excel y utilice la función igual aleatorio punto entre para llenarla. Posteriormente practica lo que vimos en la clase para aprender sobre las propiedades de la tabla. Vamos a ver el video y posteriormente comenzamos a trabajar. Bienvenido a tu clase de Excel principiante. Este día vamos a trabajar con un contenido muy importante para Excel básico, las tablas. Te pido que me acompañes a ver el siguiente video. Las tablas son la manera que Excel identifica un rango de celdas y de esa manera sabe que la información contenida en ellas está relacionada. La primera fila de una tabla siempre va a contener los encabezados de las columnas y el resto de las filas contendrá los datos. En muchas ocasiones también la primera columna va a contener algunos datos importantes que van a cruzarse con la primera fila y a esto le vamos a llamar una tabla de doble entrada. Tenemos en pantalla unos datos que explico en este momento. Hay un registro de puntajes por vendedores. Los vendedores cada mes han acumulado cierta cantidad de puntos. En su totalidad cinco meses. Y vamos a trabajar un total por cada mes haciendo un grupo por todos los vendedores o también vamos a sacarle un puntaje a cada vendedor incluyendo los cinco meses. Es muy complicado trabajar estos datos si no tenemos una herramienta tablas. Más adelante vamos a observar las ventajas y las desventajas. Primero que todo para poder insertar una tabla vamos a necesitar ya los datos escritos en las celdas en Excel o también podemos insertar una tabla sin tener datos y luego irlos almacenando en dicha tabla. Como ya tenemos en pantalla nuestros datos basta con darle clic a uno de los valores que se encuentra dentro del rango que quiero convertir en una tabla o también podemos seleccionar todos los datos. Recuerden que si no lo hacemos de esta manera y lo hacemos de forma parcial la propiedad tablas únicamente va a alojarse en el rango que nosotros tenemos activo en este momento. Por lo tanto, tenemos que tenerlo solamente en un elemento o en toda la tabla. Lo voy a hacer solamente manteniendo un elemento. Para ello me voy a ir a la pestaña insertar y luego el grupo de trabajo tablas. Dentro de este grupo de trabajo tenemos tres tipos de tablas. Las tablas dinámicas, las tablas dinámicas recomendadas y las tablas básicas. En este curso solamente vamos a trabajar las tablas y más adelante vamos a aprender a utilizar las tablas dinámicas. Le vamos a dar clic aquí en esta herramienta y automáticamente un mensaje de diálogo nos va a preguntar qué necesitamos hacer y a dónde necesitamos ubicar la tabla. Como pueden observar también hay un borde que rodea todos los datos de manera intermitente y eso me permite diferenciar los valores que están dentro de mi tabla a futuro de los que no van a estar dentro de la tabla. También es importante que marquemos el cheque de la tabla contiene encabezados para que no se me cree una fila número uno y que Excel no asuma que la primera fila que yo tengo en pantalla son o no los encabezados. Eso dependerá de los datos que yo tengo ordenados para convertirlos en una tabla. Le vamos a dar a aceptar. Le vamos a dar a aceptar a este cuadro de diálogo y automáticamente ya vamos a tener nuestra tabla. Tabla que cuenta con propiedades que están ordenadas en una nueva pestaña emergente llamada diseño. ¿Por qué le llamamos pestaña emergente? Porque solamente se va a mostrar esta pestaña cuando nuestro cursor, nuestra celda o rango activo se encuentren dentro de mi tabla. Si yo salgo de este rango automáticamente pueden observar ustedes que la pestaña desaparece. Cuando yo ingreso al rango aquí me aparece nuevamente la pestaña diseño que hace referencia a las herramientas de la tabla. Aquí podemos observar que tenemos grupos de trabajo como propiedades que es donde almacenamos el nombre o el tamaño de la tabla. Herramientas que más adelante vamos a utilizar incluso también las de tabla dinámica. Entre otros y uno muy importante las opciones del estilo de la tabla y los estilos de la tabla para que podamos hacer una tabla ordenada y que sea visualmente atractiva. Agradezco mucho tu atención prestada a esta clase. Este día trabajamos con el ingreso de las tablas a Excel. No te pierdas el siguiente video que vamos a darle continuidad a este contenido. Bueno, continuamos entonces. Dice que utilicemos la función aleatorio punto entre para llenarla y posteriormente practicar lo que vimos en clase. Esta tabla creo que en la siguiente clase, no el día de mañana, sino en la siguiente que es modificar la tabla. Creo que ahí hay más información acerca de esa tabla. Yo ya la digité por aquí, miren, pero encuentro mucho más útil utilizar, ¿verdad? Lo que es esta base de datos que les compartí para utilizar la herramienta filtro. En esta ya que tenemos muchos más datos que podemos aplicar, ¿verdad? Lo que son las herramientas de la tabla. Entonces, con esta vamos a hacer la práctica y esta la utilizamos el día miércoles que creo que ahí trabaja un poco más también acerca con esa tabla, ¿verdad? Tal y como él lo menciona, en la pestaña insertar tenemos los íconos para las tablas. Esta es para crear tabla dinámica dentro de la misma hoja de cálculo donde está la base de datos. Este ícono es para crear tablas dinámicas recomendadas y este es el ícono para crear las tablas básicas. Dice Crea una tabla para administrar y analizar datos relacionados. Las tablas te permiten ordenar, filtrar y dar formato a los datos de una hoja fácilmente. No necesitamos seleccionar nosotros todo el rango de celda, ¿verdad? De esta tabla, sino que basta con que tengamos una celda activa dentro de esta base de datos. Le hacemos clic al ícono de tabla y aquí podemos ver que se ha hecho, ¿verdad? La herramienta ha hecho la selección de toda esta base de datos. Mire que tiene 36 datos. La herramienta los ha seleccionado, ¿verdad? Con esta fila, línea de fila de hormigas y aquí nos muestra todo el rango que ella tiene. Este rango ella lo marca con una referencia absoluta, ¿verdad? Para evitar errores. Salida de información, ¿verdad? Agarrar más celdas, nada. Con la referencia absoluta, recuerden que son fijas esa celda, ¿verdad? Y aquí tenemos la casilla de verificación que tenemos que activar. Mire, la que dice que la tabla tiene encabezado, ¿verdad? Para que ella no nos identifique que los encabezados de vendedor, producto, pago, zona, fecha y remesa, número de remesa, pues esos son los primeros datos, ¿verdad? Con este apartado, la tabla me identifica que esos son los encabezados. Fácilmente le hacemos clic en aceptar y tenemos ya nuestra tabla. Una de las principales características de la tabla son que se agrega el ícono de filtro. Entonces, recuerdan, la flechita en el encabezado al lado derecho de cada columna, ahí le va a mostrar lo que es el ícono de filtro, ¿verdad? Para que nosotros podamos filtrar, ya que una de las características de la tabla es que podemos filtrar. Ahora bien, vamos a ver las herramientas de la pestaña emergente de tabla. Todo esto es acerca de la tabla. Tal y como él nos lo mencionó, la pestaña emergente de tabla únicamente va a aparecer cuando nosotros hagamos un clic dentro de la tabla. Herramienta de tabla, diseño de tabla. Aquí están los estilos. Veamos primero los estilos de la tabla. Miren, ¿qué es lo que hacemos con esto, verdad? Cambiar la apariencia, personalizarla a través de estos diseños predefinidos ya con un tono de encabezado, ¿verdad? Un relleno para el encabezado y toda esta apariencia de la tabla. Ahora bien, no tenemos que confundir que cuando encontremos un rango, ¿verdad? De datos, de celdas, una base de datos que tenga estos estilos de relleno no significa que por eso sea una tabla. Simplemente la convirtieron en tabla y la dejaron de convertir para que quedara con ese formato, con ese diseño. Bueno, ¿cómo vamos a identificar cuándo es una tabla y no? O no lo es, o tampoco vamos a pensar que es una tabla porque tiene el ícono de filtro, ¿verdad? O que no es una tabla porque no tiene el ícono de filtro. Ya vamos a ver todas estas características. Comenzamos. Miren, este grupo de herramientas de opciones de estilo de tabla nos permiten desactivar y activar a través de estas casillas de verificación. Miren, le he desactivado el botón de filtro y esto sigue siendo una tabla. Como comprobamos que es una tabla, al hacer clic dentro de una celda, vemos que se activa la pestaña emergente de tabla. Entonces, aunque no tenga la flechita, ¿verdad? Para filtrar el ícono de filtro, esto sigue siendo una tabla. Se lo voy a, lo voy a activar porque esa es una de las características, ¿verdad? Y es lo que vamos a hacer, ver la, la manera de filtrar los datos de una tabla. Ahora, en, en estas cinco casillas de verificación, lo único que activamos y desactivamos es estas líneas que se muestran en las filas, personalizar las filas y personalizar las columnas de la tabla. Mira, primera columna, esto se utiliza para marcar, para resaltar los datos de la primera columna. Lo mismo hace la última columna. nos lo marca, ¿verdad? El color que le va a aplicar es el color del estilo del diseño de tabla que nosotros hayamos elegido. Cuando ya hemos activado la casilla de verificación de primera y última columna, estos diseños de tabla, miren, incluyen ya esos estilos. Si yo elijo, por ejemplo, este negro, ¿verdad? Tenía este verde en la primera y en la última columna van a resaltar estos colores de este diseño de tabla que yo he seleccionado. Los podemos desactivar y se van a quitar, ¿verdad? Los podemos de nuevo activar. Ahora, columnas con bandas, miren, las columnas con bandas no es nada, no es otra cosa, ¿verdad? Que las columnas tengan estas líneas que en este momento únicamente tienen las filas. Igual, las podemos activar, esto solo son cuestiones de apariencia. Filas con bandas, ¿las activamos o las desactivamos? Vamos a ver, voy a dejar desactivas las columnas para que me queden estos datos de manera uniforme. Ahora bien, este botón, esta opción de fila de totales es muy importante dentro de la tabla. Dice, activa o desactiva la fila de totales de la tabla. La fila de totales de la tabla, la fila de totales es una fila al final de la tabla que muestra los totales de cada columna. Antes de activar esto, porque con esto voy a comenzar con lo que es el filtro, con el análisis de la tabla, voy a mostrarle cómo una base de datos, una que ya está estructurada como tabla, como esta, deja de ser una tabla y se convierte en un rango normal. En esta misma pestaña emergente de herramientas de tabla, mire, tenemos aquí la opción de convertir en rango. Al hacerle clic sobre ese ícono nos va a preguntar si desea convertir la tabla en un rango normal. le hacemos clic en sí y esto, lo único que me ha quedado es el diseño de la tabla, los colores, pero ya no es más una tabla. Mire, ya no se abre la pestaña emergente de tabla y ya no tengo las propiedades del filtro ni nada, ¿verdad? Lo único con lo que me quedó son los colores. Por eso, cuando veamos una base de datos con estos diseños de tabla, ¿verdad? no significa de que sea una tabla porque a lo mejor ya le desactivaron esa propiedad y se ha quedado convertida en un rango normal de celda, ¿verdad? ¿Cómo la vamos a volver a activar? De la misma manera, haciéndole clic en tabla, aceptar y ahora y ahora pues que ya tenemos el diseño que queremos, el ícono de filtro, ¿verdad? Las pestañitas del botón de filtro, entonces ya tenemos toda esa información. Aquí está, ¿verdad? Convertir en un rango, quitar duplicados. Si yo le doy a la tabla que me quite los duplicados, me va a quitar en este caso, ¿verdad? los duplicados ¿de qué? De las columnas, pero si le digo que me quite los duplicados de, por ejemplo, de banco, solo hay cuatro o cinco, ¿verdad? Nombres de banco, entonces me los va a eliminar todo en las zonas iguales, los vendedores, esto es cuando queremos, lo podemos utilizar esta opción, cuando queremos depurar, ¿verdad? Una base de datos y no queremos que hayan en su interior duplicados, pero en este caso que es para filtrar en donde se repiten los datos, pues no podemos utilizar esto, ¿verdad? Me va a eliminar todos los datos y a lo mucho que quizás me va a dejar son nueve porque creo que son nueve vendedores en el caso de los vendedores, en el caso de los demás, solo hay cuatro o cinco bancos, cuatro o cinco productos, entonces no lo podemos utilizar, pero vamos a ir a activar otra opción de la tabla como lo es la fila de totales, miren, la fila de totales, vamos a ver a dónde se ha activado, la fila de totales, aquí está, se activa, ¿verdad? en la última fila y en cada una de las columnas en la parte de abajo tenemos que ir a hacerle un clic para poder activar lo que es esas opciones de totales, ¿cuáles son las opciones de totales que nos dan? miren, le hacemos clic y tenemos para que nos saque, ¿verdad? con ciertas funciones como lo son los valores de suma, del valor mínimo, del valor máximo, que me cuente los números, que me dé promedios, a dónde necesito, por ejemplo, quiero saber cuántos datos tengo, ¿verdad? Entonces, eso lo puedo hacer en cualquiera de estas celdas, quiero que me dé, que me cuente el recuento, mire, y con esto, ¿verdad? yo ya sé que tengo 32 datos dentro de esta tabla, ahora, en el caso de el pago, no quiero que me dé, que me diga cuántos datos tengo en general de contarlo, ¿verdad? sino que quiero la sumatoria de ellos, mire, entonces elijo, ¿verdad? para aplicar la función suma y de esta manera, pues me está haciendo una sumatoria, ahora, no es la autosuma que venimos a hacer con la, con el icono, ¿verdad? de la pestaña inicio, de hecho, mire cómo se la va a mostrar, en la barra de fórmula, dice que es un subtotal, ¿para qué se utiliza esto? esta, esta fila de totales cuando tenemos la herramienta de filtro, para sacar resúmenes de datos, mire, por ejemplo, venimos a aplicar el filtro de lo que es las zonas, quiero ver, voy a aplicar el filtro de las zonas, ¿verdad? únicamente quiero ver la venta, digamos, de la zona de Chalatenango, mire, entonces aplicamos el filtro de Chalatenango, y a través de esta fila de totales, nosotros podemos sacar un análisis de manera rápida, tenemos 11 datos de Chalatenango, los cuales suman un total de 608,230, ¿qué es lo que nos permite hacer esto? ir haciendo un análisis, sacar un resumen, ¿verdad? de estos datos, estas cantidades se van a cambiar siempre y cuando nosotros desactivemos el filtro, vuelve a mostrar que son 32 y esto lo podemos aplicar esta cuenta, la podemos aplicar en cualquiera de esta, ¿verdad? caso contrario es la de la suma porque solo en esta tenemos cantidades, ahí tenemos ya de nuevo el filtro abierto y nos indica que tenemos un millón, ¿verdad? los 653,761, se recuerda que vimos un tema que se llamaba pegado especial, ¿verdad? este es uno de los datos que usted puede copiar y pegar, vamos a ver, voy a abrir otra hoja de cálculo aquí, este es uno de los datos que usted puede venir a copiar y tiene que utilizar el pegado especial para pegar ese tipo de datos que vienen referente a una fórmula, le voy a mostrar, voy a filtrar los datos de la zona de Chalatenango, mire, copiar, lo venimos a, lo voy a hacer el pegado normal que hacemos, mire, cuando me muestra esos numerales significa que no cabe, ¿verdad? esto es de la zona de, vamos a ver, esto es de la zona esto es el pago y esto corresponde a Chalatenango, ya tenemos este resumen de pago de la zona de Chalatenango y es 608 mil, ¿qué sucede cuando quitamos este filtro? Aceptar, aceptar, se ha abierto, ¿verdad? la venta total de todas las zonas y mire, en los datos que copiamos como vienen en el pegado normal, ¿verdad? se ha incluido lo que es la fórmula con la cual fueron sacados, entonces no podemos pegarlos con un pegado normal, sino que tenemos que hacer un pegado especial, vamos a ir a hacerlo de nuevo, este es un error que se comete bien, bien a menudo cuando copiamos y pegamos los datos, ¿verdad? y no tenemos el cuidado de seleccionar otro tipo de pegado, chalatenango de nuevo los 608 mil quiero pegarlo ¿verdad? de manera que estos datos no me cambien ¿cuál pegado tengo que elegir? por aquí hay uno les puede servir este pegado en valores y si usted quiere inclusive que esos datos traigan el formato de valores y de origen podemos elegir este, mire, formato de valores y origen estos datos aquí lo podemos ver en la barra de fórmula no han sido ¿verdad? no son los datos que me ha generado la función subtotal sino que se ha pegado quitando ese formato de función por lo tanto estos datos no van a a cambiar cuando quite el filtro de la zona de Chalatenango mire ahí tenemos de nuevo un millón 653 mil y aquí se mantiene el dato acerca del pago acerca de la zona de Chalatenango voy a hacer otro ejemplo veamos que otra zona tenemos la zona de San Miguel mire copiar pegado especial formato de valores y origen esta es la zona de San Miguel y ya tenemos dos zonas voy a abrir el filtro o simplemente lo cambio simplemente verdad ya desactivé el filtro de San Miguel y ahora voy a activar el de San Vicente mire este de San Vicente tiene 308 mil que se han realizado en esta zona lo vengo a pegar pegado de formato de valores y de origen y las cantidades se mantienen sin cambiar a pesar de que el filtro lo estamos modificando verdad seleccionar todo vamos con Santa Ana y vamos a la última zona que es un sonate y ahora saco la sumatoria verdad si necesito la sumatoria con el icono de suma o la función suma y aquí comprobamos mire que estos datos están correctos ya que nos suma verdad el millón 153 mil de la base de datos ahorita veo el chat mire vamos a comprobar quitamos quitamos el filtro y tenemos ahí los datos quiero ver que pasó que pasó se puede combinar una lista de validación y alguna función para que cuando seleccione cualquiera de las cinco de las cinco zonas el valor que resulte en el pago sea el de la zona que se ha seleccionado este es de Marisol está bien Marisol no hay ningún problema sabemos que está lloviendo bastante fuerte y por eso pues algunos quizás tengan problemas para conectarse verdad este Karina dice se puede combinar una lista de validación puede crear la lista con validación las listas con validación se utilizan mucho Karina con la función indirecto pero ahí no se filtra sino que lo que tiene que trabajar es asignándole el nombre a los rangos de las celdas para que esto le permita que cuando usted seleccione por ejemplo un producto esta esta fórmula esta función de validación con referencia de celda le muestre todos los datos que usted necesita le voy a mostrar un ejemplo para que vea que más o menos lo que usted creo que me está preguntando ya lo voy a abrir en otro momento no sé si hay preguntas acerca de de esto que acabamos de resolver recuerden verdad el pegado especial el pegado en valores todo claro dice Xiomara muy bien el pegado en valores verdad esto es muy importante para que los datos no se alteren y para eso principalmente pues se utilizan las tablas verdad para poder realizar ese tipo de filtros para poder sacar este tipo de análisis con este subtotal verdad y no solo podemos sacar esto sino que también podemos ir sacando diferente verdad por ejemplo nos piden las ventas máximas de cada uno de los productos tenemos que aplicar la función máximo verdad el valor máximo es de 96.000 pero nos lo piden por ejemplo por cada uno de los productos que en este caso solo son cuatro miren aceptar esta es la venta máxima de este producto vamos a ver producto y aquí la venta máxima miren en el caso de este producto verdad la venta máxima ha sido de 74.000 lo copiamos y de nuevo pegado especial para que no cambie vamos al siguiente el siguiente producto copiamos el nombre verdad para que nos quede justo como está en la tabla y ahora vamos a traernos la venta máxima relacionada con este producto y vamos a traernos la venta máxima de este producto es de 96.000 no simplemente verdad vamos a necesitar la sumatoria sino que en algún momento pues podemos necesitar el promedio el valor máximo el valor mínimo y el total de esto si no va a ser un millón verdad porque no estoy sacando ventas totales sino que únicamente estoy sacando ventas mayores aquí tenemos la venta mayor de este producto igual venimos a sacar a utilizar el pegado especial verdad y podemos sacar la suma la sumatoria de esto no vamos a llegar porque no estamos teniendo el total de las ventas de esos productos sino que únicamente verdad inclusive aquí la venta máxima la venta mínima y también podemos sacar aquí ya las ventas totales entonces las tablas en general se utilizan para eso para organizar la información verdad para decir aquí está toda y únicamente pues filtrar desde esta posición ahora bien con respecto a lo que me preguntaba quiero ver Karina Karina creo que era verdad sí voy a dejar de compartirles un momento la pantalla y voy a abrir un archivo en el que les voy a mostrar algo como lo que ella pregunta para que herramientas lo que es igual a la vraiment en la una la la me muy bien le entiendo más o menos Karina que lo que usted me dice es como algo así como tener una base de datos pero utilizar sacar un resumen y como le comentaba esto se hace más que todo en las listas de validación sí, aquí está la lista aquí está la lista de cada una de las marcas de celulares que escribamos ahí aquí no he hecho lista, aquí lo escribo una marca de celular pero con esta marca tengo la lista de validación para cada uno de los modelos de celulares que tengo en esta base de datos miren aquí tengo las marcas y aquí tengo los modelos de celulares marcas y modelos para estos cuatro a cada modelo tiene el precio el color la existencia la memoria y el microprocesador entonces con la función indirecto porque me da esta referencia aquí ya está la función indirecto miren la función indirecto no es complicada es fácil pero ella trabaja con referencia de celda porque estos no me dan el resultado porque para que la función indirecto encuentre el resultado del precio del color de la memoria y de cada uno de estos datos se le debe asignar con el administrador de nombres se recuerdan el ejercicio de administrador de nombres se les tiene que asignar de esta manera esta celda no se llama C5 sino que se llama Galaxy Ice Galaxy guión bajo porque como no podemos dar espacio en el administrador de nombre entonces Galaxy guión bajo Ice guión bajo uno guión bajo precio abreviado escribimos el precio para que haga referencia a esto entonces eso es lo que se tiene que hacer en cada una de estas celdas verdad establecerle un nombre para que con la función indirecto podamos podamos venir a hacer esta referencia aquí está la fórmula ahora con la función sustituir se viene a quitar estos espacios vamos a ver se viene a quitar esos espacios de manera que se puedan unir este modelo de celular ya tiene agregada la referencia de la celda del precio del color lo que no tiene es la memoria mire el eje el GK10 lo voy a ir a hacer para que lo vean el GK10 no tiene de memoria verdad mire no tiene la existencia en el blanco si lo tiene vamos a ver de memoria quiero ver si hay otro modelo para saber cómo se les porque debe de ser igual si allá se les está poniendo en mayúscula en mayúscula se debe de establecer verdad este vamos a ver la existencia de la memoria entonces esto lo hacemos aquí en el cuadro de nombre y a donde usted puede comprobar toda esta información es en la pestaña fórmulas en el administrador de nombre mire ahí están todos los nombres guardados verdad pero no están ni la mitad faltan más de la mitad verdad este es un trabajo grande entonces nos venimos y lo establecemos tal y como está escrito en la base de datos el G guión bajo porque no podemos dar espacio K10 guión bajo y en este caso para asignar la memoria men presionamos la tecla enter verdad y con eso la referencia de esta celda de la memoria de 2 gigas está agregada al modelo este de celular entonces aquí ya me tira verdad al utilizar la función indirecto concatenándola con la abreviatura de memoria y el guión bajo ya entonces llamamos al dato de aquella celda de la base de datos y aquí le muestra que es 2 gigas verdad entonces creo que algo así es lo que por el ejercicio que usted más o menos le entiendo que me pregunta Karina sí sí es que algo así le entendí entonces como le decía sí se utiliza la validación pero no no es conveniente aquí utilizar filtros sino que venir a utilizar la función indirecto como le digo la función indirecto si ustedes se fijan esos argumentos son bien fáciles pero todo el trabajo que hay detrás verdad es bastante venir a asignar más que todo trabajar aquí con lo que son nombres de celdas nombres de celdas para que la función lo encuentre y lo pueda llamar mira F11 esta es la F11 en donde qué es lo que me hace aquí la función sustituir me quita el espacio la función sustituir es una función bien práctica que lo que hace es sustituir lo que usted ponga en comillas y posteriormente verdad lo sustituye por lo que usted ponga en comillas aquí me está sustituyendo el espacio del G a la K10 me está sustituyendo ese espacio por el guión bajo porque como están guardados con guión bajo porque no se puede dar espacio verdad entonces así funciona este ejercicio este ya es un nivel de Excel entrando ya de intermedio avanzado verdad así es como se utiliza más eso para referencias de celdas y para obtener los datos así como ella me preguntaba que era con la lista de validación si se crean ahí las validaciones y las validaciones deben de hacerse con la función en directo ya no haciéndole click al rango de la celda sino que todas esas celdas deben de tener a ver se lo muestro esta es una lista con validación se lo voy a mostrar que también se hace con aquí está mire la función indirecto ya no se hace seleccionando el rango de la celda sino que con la función indirecto para que ella cuando yo escriba el modelo del celular ella me tire el listado pero para eso debe de estar establecido ya que todas estas celdas se llaman Samsung todas estas celdas se llaman LG todas estas Motorola y así sucesivamente cada rango verdad de los modelos tiene el nombre de la marca del celular por eso cuando hago la lista con validación y yo escribo aquí el nombre de un celular vamos a ver tiene que ser igual en este caso ahí me lo reconoció mire cuando yo escribo ya los modelos de celulares pues entonces este está malo él me viene a mostrar los modelos de esos celulares porque la función en directo con lista de validación eso es lo que hacen así es que es muy bonito ya este nivel verdad trabajar ya con este tipo de ejercicios y este específicamente verdad de de excel avanzado y tenemos pues los datos de nuestra tabla verdad por aquí se comienza verdad a trabajar con tablas tablas dinámicas y después pues ya a base de datos en donde entramos a un nivel avanzado verdad donde utilizamos la validación de datos con lo que es la la función indirecto no sé si hay preguntas comentarios de lo que hemos visto hasta ahorita muy bien Karina todo todo claro dice Yasmín ha comenzado de nuevo a llover un poco fuerte al menos aquí en esta zona verdad no sé por dónde ustedes están si ha comenzado a llover les recomiendo que en este ejercicio verdad ustedes tienen esta base de datos de filtro que lo puedan practicar de esta manera para que ustedes puedan practicar también el pegado especial verdad que ya lo vimos sacando resúmenes de datos y que tengamos a la mano esta tablita también que él nos pide verdad que la elaboremos y que la llenemos con la función aleatorio entre esa función de igual aleatorio entre se coloca un número inferior y un número superior yo creo que eso lo hizo lo pide que lo hagamos para asignar el orden de los vendedores porque el orden de lo demás verdad aquí la función nos devuelve un número aleatorio y nosotros ya de esa manera lo podemos rellenar verdad esta función para eso se utiliza para obtener un número miren de manera aleatoria entre los números entre el rango menor el inferior y el mayor que usted especificó verdad no nos va a dar un número que no esté en ese rango que se salga del 1 o que se salga del valor máximo del 5 que fue el que yo escribí porque son 5 vendedores que más hace con esta tablita aunque en el video yo según recuerdo que tiene ventas aquí verdad tiene ventas pero eso como les digo esto lo vamos a trabajar un poquito más con esta tabla el día miércoles y también ahí pues les voy a mostrar una tabla bien útil verdad que son las tablas de de una y dos entradas en excel que también ya son un poquito de nivel avanzado verdad pero también se llaman tablas de una y dos entradas de hecho estas están en en el análisis de hipótesis mire en la herramienta de datos análisis de hipótesis se llama tabla de datos y dice muestra los resultados de múltiples entradas al mismo tiempo es una tabla completamente diferente a esta en esa hay que ocupar pocos datos para que ella nos rellene con la mayor cantidad de datos y aquí pues terminamos todo con lo que es las tablas verdad tenemos esta otra herramienta que se llama segmentación miren dentro de las tablas esta es otra manera de otra manera de filtrar esto es como un filtro pero para utilizarlo como en un tablero este filtro en esta segmentación usted tiene que elegir qué tipo de encabezado va a utilizar y de cada uno de ellos va a utilizar una tablita para filtrar por ejemplo voy a activar el vendedor el producto bueno los que más se utilizan y la zona solo esos cuatro voy a utilizar miren me va a generar estas cuatro estos cuatro rectángulos con las opciones de filtro lo voy a ordenar y desde ellos puedo comenzar a filtrar miren por ejemplo tengo todos los vendedores estas tablitas se personalizan también lo que es la segmentación tiene aquí sus propios diseños de segmentación verdad porque con ellos se crean algo así como un destop como escritorio digital con la segmentación con gráficos con filtros se crea algo ahí verdad ya de un nivel avanzado que nos permite estar en una exposición mostrando verdad los balances en una reunión ahí mostrando datos importantes entonces se personalizan para que hagan juego con la tabla y con los gráficos que también se elaboran de las tablas verdad entonces usted dice aquí yo voy a quiero ver únicamente los datos del vendedor por ejemplo José Zelaya el filtro que usted aplique aquí se aplica automáticamente a la tabla en este caso tenemos únicamente aquí verdad me está marcando el vendedor José Zelaya que únicamente tengo cuatro ventas de él de qué productos aquí están verdad de los productos los cuales él ha vendido pues ha vendido únicamente los que están con un color que resaltan verdad estos no me los va a ocultar pero aquí podemos ver que los que él ha vendido son nada más estos dos productos la venta de él estos datos no corresponden miren esos colores que esos colores datos que se ponen como con un color más pálido no corresponden a lo de él verdad únicamente esto que resalta estas son las ventas de él de esos cuatro productos y en la zona de Chalatenango quitamos este filtro como lo vamos a quitar aquí miren borrar filtro y de esa manera ya todos los datos están activos veamos los datos del vendedor Ronald Alvarado él tiene verdad de estos dos productos vendidos estos dos no ha vendido él sus ventas corresponden a estas cuatro cantidades y han sido en la zona de Sonsonate quitemos este filtro y veamos ahora únicamente hagamos lo diferente ahora veamos de este producto queremos ver las ventas de este producto en qué zonas han sido en la zona de Sonsonate no y los vendedores que lo han vendido son ellos estas son las ventas de este producto quitamos este filtro y vamos a aplicar el filtro de este otro producto miren todos estos vendedores han vendido ese producto únicamente dos no han vendido en qué zonas en las cuatro zonas y aquí están todas las cantidades de este 74.000 verdad las demás no aplican quitamos este filtro y ahora lo podemos aplicar también por zonas quiero ver únicamente los de la zona de Santa Ana aquí están las ventas de la zona de Santa Ana aquí están los tres productos que se han vendido en esa zona y aquí están los vendedores verdad que han vendido referente a esta zona entonces esto de la segmentación es otro tipo de filtro que se utiliza y como le digo es bastante bastante bonito se utiliza verdad para crear escritorios en donde se muestran todas esas variantes con la tabla de datos y con gráficos esto esta segmentación cuando ya no sé si alguien quería preguntar algo por ahí escucho un micrófono abierto no sé si es que va a preguntar algo Eliezer no muy bien este tipo de filtro verdad cuando ya no lo va a utilizar lo selecciona y lo quita con suprimir porque mire no hay una opción donde diga aceptar o cancelar entonces se seleccionan y suprimir seleccionado y suprimir verdad en el caso están también en las tablas dinámicas esa segmentación y también se lo permite activar en el caso de ah pues solo en las tablas dinámicas se pueden utilizar con lo que son es una herramienta más de tabla dinámica que de tablas básicas pero también se encuentra verdad y permite aplicarlo en las tablas dinámicas con lo que es con fechas hay unas fechas está la segmentación de datos con fechas para que también podamos aplicar ese tipo de filtro verdad entonces este es el tema acerca de las tablas la segmentación y todo lo que hemos podido ver vámonos a la plataforma no tenemos laboratorio este día tenemos laboratorio quiero ver el día de mañana no ahora lo vamos a hacer porque no sé si alguien lo hizo que nos ayude por ahí para ir avanzando porque el día de mañana martes vamos a hacer este y el miércoles o el jueves bueno el miércoles tenemos que terminar con todos los laboratorios verdad ya no podemos dejar laboratorios así es que vamos a ir avanzando esto es acerca de la tabla que acabamos de elaborar dice responda verdadero o falso a la siguiente afirmación el nombre se le da a la primera fila en una tabla de excel se llama encabezado sí verdad ya sabemos que esa se llama encabezado y la tenemos que asignar como encabezado para que no la considere la herramienta de tabla como un dato más número 2 responda verdadero o falso a la siguiente afirmación las tablas en excel no nos ayudan a ordenar los datos ingresados porque se ordenan por filas y columnas en toda la hoja de cálculo esto es falso verdad porque si nos ayudan responda verdadero o falso a la siguiente afirmación cuando introducimos a la herramienta de tabla también se activa automáticamente la herramienta de ordenar y filtrar esto es verdadero porque si se activa verdad responda dice verdadero o falso a la siguiente afirmación cuando insertamos una tabla en excel ya ya tenemos que tener los datos para que la herramienta se pueda activar de forma óptima si verdad no vamos a crear la tabla si no tenemos datos veamos las respuestas ahí está verdad ay este falso responde a la siguiente cuando insertamos una tabla en excel ya tenemos ya tenemos que tener los datos si tenemos que tener los datos porque si no con que la vamos a crear verdad pero aquí dice que falso y aquí tenemos verdadero este si era falso verdad aquí así están las respuestas esto ha sido todo por el día de ahora verdad nos vemos el día de mañana que pasen una feliz noche feliz noche Xiomara gracias a los que están por ahí saludándonos verdad y dando las buenas noches esperemos que que no siga la yufia verdad bueno ya con ustedes pues la clase terminó verdad que tengan un feliz descanso vayan practicando vayan resolviendo los laboratorios que ya el día miércoles pues prácticamente como nos dicen tiene que estar todo cerrado y terminado verdad feliz noche para todos nos conectamos el día de mañana que tengan un buen descanso bendiciones descanso descanso